no me da atención Nani, no yo la mano pertenece a comprar mi bol ¡Vamos! 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 ¡Ay, puñeta! ¡Ya, ya me puedes dejar! ¡Seguanta! 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 ¡Ya! ¡Oh, ja! ¡All right, here we go! ¡Jafin harme ser much situation! Make sure you keep your head 가장 for the Państwa plan ¡Vamos! 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 ¡Sea! ¡Vamos! ¡Ay, carajo! ¡Un día me van a abrir en España! ¡Ya van a querer abrirlo! ¡Ay! 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 ¡Estoy llorando! ¡Me dieron cien pesos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡Viste! ¡Y me abri los ojos! ¡Una vista! ¡Oh! ¡Mari! No, 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 no.